Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Baeza, el tío de la bata, la criptobata Así que nada, hoy vamos a hablar de Luna Classic Vamos a hablar de Terra Luna Porque está teniendo subidas bastante interesantes Vemos una tendencia alcista en el precio de Luna Classic La quema de tokens continúa su curso Y además hay bastante fomo de que, bueno, pueda listar Esto, como digo, se estaba hablando en Twitter Veo muchísimo acerca de esto Pero obviamente no hay ninguna noticia que pueda confirmarlo, ¿no? Pero se está hablando mucho de intentar listar Luna Classic en Coinbase Yo la verdad es que lo veo poco probable Pero bueno, está habiendo un fomo acerca de esto Y esto está haciendo que los precios estén subiendo También hay propuestas por ahí interesantes Ahora vamos a ver todo Quédate hasta el final del vídeo porque va a ser muy interesante Vamos a ver el precio de Luna Hacia dónde podría ir Y las noticias que están impactando Para que Luna, pues ahora lo vamos a ver Tenga un 8% de subida Y de hecho subiendo Así que nada, dentro vídeo Venga, vamos a ello Pues aquí está, chicos Terra Luna Classic En el puesto 40 De CoinMarketCap Como podéis ver ahora mismo en pantalla Y el precio subiendo Hace 5 minutos estaba un 7% de subida Y ya lleva un 8% de subida Fijaros en la gráfica No es que lo diga yo Fijaros que habíamos tocado un suelo Ya hemos caído bastante Fijaros que caída tuvimos aquí Hemos caído bastante Pero ahora estamos subiendo bastante lateral Fijaros cómo está subiendo Perdón, bastante vertical Fijaros cómo está subiendo en estos últimos 7 días El precio de Luna Classic Hoy, insisto, ha subido un 8% Fijaros la subida Una subida bastante interesante Bastante vertical Y bueno, se está viendo reflejado Pues obviamente En el precio de Luna Classic Cosas que me interesan Pues fijaros La quema de Luna Classic Pues sí que sigue yendo su curso Poco a poco se van haciendo quemas Aunque sí que es verdad Que se han ralentizado un poco Ahora vamos a verlo Pero las quemas Poco a poco continúan Y esto obviamente está haciendo Que se quite del supply Pues bastantes Luna Classic ¿No? De hecho, fijaros Tenemos aquí el Lung Burner Donde podemos ver exactamente Cómo han ido las quemas De Luna Classic Y fijaros pues que ha ido aumentando Poco a poco Poco a poco La última quema gorda Fue el 30 de noviembre Que hizo una subida Bastante importante Fijaros que hizo básicamente Una pared vertical Y tuvimos una subida El 30 de noviembre Debido a la quema De tokens ¿No? Y esto continúa su curso Así que es verdad Que en estos últimos 7 días Pues fijaros que poco a poco Sigue subiendo Pero todavía nos queda ¿Vale? Debería haber otra quema grande Vertical Como hubo aquí este día ¿Vale? Como digo El 30 de noviembre de 2022 Pero como digo La quema de tokens Pues sigue su curso Poco a poco Y esto también se está viendo Reflejado en el precio De Luna Classic También hay una propuesta Como dicen aquí La propuesta 1-1-1-1-1-1 Dice Todos los nodos Y el salón intersteral Botanon O sea Estos son los nodos Validadores ¿Vale? De Luna Dice Botanon sí A la propuesta 11-1-1-1-1-1-1-1-1 Todos estamos a favor De dejar de acuñar Luna Classic Ahora recuperaremos El 1,2% De impuestos Sobre la quema Y dejaremos de dar Demasiado poder De voto A unos pocos validadores Apostando Por validadores Más pequeños Hagamos Luna Descentralizada Al final La idea de esta propuesta Que se está hablando Es pues intentar Poner más nodos Validadores Y que esté un poco Más descentralizado Y que no Uno o dos O tres Nodos validadores Que sean los grandes Tengan el poder total ¿No? Lo quieren hacer Más descentralizado y repartir un poco lo que es el poder de estos nodos, pues un poco más descentralizado y que los pequeños también tengan un poco más de repercusión a la hora de hacer votaciones y todo esto, ¿vale? Todo esto, como digo, pues está creando bastante FOMO en lo que es la moneda de Luna Classic y, bueno, se está viendo reflejada en el precio, ¿vale? De hecho, vamos a ver Luna 2.0 si ha tenido también algo de relevancia o es solo cuestión de Luna 2.0, pues fijaros, o sea, perdón, Luna Classic, fijaros que Luna 2.0 también se ha visto beneficiada, ha subido un 3,51%, no ha subido tanto como Luna Classic, como estáis observando aquí, pero bueno, ahí está, también ha tenido subida. Daros cuenta que esta subida es totalmente debido a todas estas noticias y todo este FOMO y a la quema de tokens que está habiendo con Luna Classic, porque fijaros que en Bitcoin, en gráfica diaria, llevamos varios días laterales, ¿vale? Desde el 9 de noviembre prácticamente, fijaros que hemos tenido una lateralización de los mercados bastante importante, ¿no? Por lo tanto, esta subida de Luna Classic, pues no tiene nada que ver con la subida del mercado ni nada por el estilo, porque como digo, está bastante lateral. Además, si nos fijamos un poquito más aquí, fijaros que lateralización hemos tenido prácticamente desde el 16 de diciembre, llevamos prácticamente 15 días, que el precio se mantiene bastante lateral y hay bastante, pues eso, no sabe qué hacer el precio de Bitcoin sin subir o bajar, ¿no? Y esto, pues como digo, Luna Classic no tiene nada que ver con esta subida. Por otro lado, ¿qué se está viendo mucho por redes sociales? Estoy viendo sobre todo mucho por Twitter, se está hablando de, bueno, de que Coinbase liste Luna Classic, ¿vale? Esto obviamente no hay ninguna noticia y obviamente Coinbase no ha dicho nada acerca de esto, pero sí que verá que vemos la comunidad, si os metéis en el hashtag de LUNC Community, en el hashtag de LUNC, en el hashtag de Luna Classic, se está viendo mucho y se está hablando mucho sobre todo del tema este de listar Luna Classic en lo que viene siendo en el exchange Coinbase, ¿no? Que actualmente es el segundo más grande, si no recuerdo mal, del mundo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, veremos a ver si esto se cumple o no. Yo lo dudo bastante, daros cuenta que estamos en un mercado bastante bajista, se está hablando de que Bitcoin pueda caer más, de que pueda caer a los 14.000 dólares, 13.500, cosas así, es decir, que tengamos una caída bastante pronunciada en el precio de Bitcoin, de hecho, para mí el año 2023, el primer trimestre, creo que va a ser bajista y vamos a encontrar nuevos mínimos y esto obviamente pues no va a beneficiar ni a Luna Classic ni a ninguna Alcoin, ¿no? A no ser que esté un poco, pues haya alguna noticia de FOMO, en este caso pues Luna Classic sí que tenemos FOMO, pero no creo que ahora mismo se vaya a poner Coinbase a listar Luna Classic. Bueno, yo ya sabéis que no lo puedo confirmar porque no lo sé, pero bueno, se está hablando de esto y obviamente esto al final lo que crea es mucho FOMO, que es lo que realmente está haciendo que el precio de Luna Classic suba al final. Este tipo de monedas, este tipo de Alcoin, ya sabéis que están totalmente sujetas al FOMO y están totalmente sujetas a las noticias, ¿no? O sea, me da igual el análisis técnico, el análisis técnico aquí no vale para nada, simplemente vale pues el FOMO y las noticias, ¿no? Y cuando se está creando un FOMO alrededor de Coinbase, pues hombre, pues se ve claramente que el precio de Luna Classic pues sube con bastante fuerza, ¿no? Así que bueno, pues estas son las noticias que tenemos, ya os digo, la propuesta esta que es la más interesante para intentar hacer lo que es unos nodos descentralizados y que los nodos validadores más pequeños pues tengan también poder de votación y bueno, si esto realmente sale a la luz y vemos que los nodos realmente se descentralizan y no todo el poder lo tienen los grandes nodos, pues puede ser muy interesante y muy importante porque de verdad se crearía una Luna Classic descentralizada que realmente estaría un poco fuera de las manos de Duwon y lo que es el equipo de Terraform Labs que hizo al final pues que se fuera básicamente a cero Luna Classic y bueno, pues al final la comunidad no está contenta con Luna 2.0 prefiere Luna Classic, ya lo sabéis, lo hemos dicho en muchos vídeos que la comunidad de Lunatics prefiere Luna Classic, Luna 2.0, lo que es la nueva Luna no le parece una solución realmente interesante y que ellos van a seguir con Luna Classic y van a seguir haciendo todo lo posible para que esto suba aunque como digo siempre, me pongo serio esto no es recomendación de inversión, ¿vale? ya sabéis que yo simplemente os doy mi opinión, os traigo las noticias lo analizamos y cada uno bajo su propio punto de vista y sobre su propia responsabilidad que haga lo que quiera yo, por ejemplo, no voy a comprar Luna Classic de momento en esta tendencia bajista, en este mercado bajista paso absolutamente de la Saltcoin, ¿vale? incluido Luna Classic, ¿vale? que quede muy claro esto no es consejo de inversión, ¿vale chicos? así que nada, pues esto es todo lo que tendríamos acerca de Luna Classic y ya por último, chicos si estáis buscando un exchange para operar en el futuro yo utilizo Bitmark, ¿vale? ya sabéis que da igual que la tendencia esté altista que el mercado esté bajista, da igual yo opero en futuros e intento sacar rendimientos intentar operar, ¿vale? entonces si alguien está pensando o buscando un exchange para operar en futuros o para tener varios exchange porque yo utilizo varios, entre ellos Bitmark pues os dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado un enlace para registraros en este exchange con 10% de descuento en comisiones además tenéis bonos gratis si os creéis una cuenta en futuros os van a regalar 5 dólares si operáis todos los días en futuros os van a dar 3 dólares o sea, tenéis un montón de bonos interesantes así que bueno, echarle un vistazo y me comentáis ¿vale chicos? así que nada, lo dicho si os ha gustado el vídeo oye, dadle un buen like, ¿no? que es gratis, no os cuesta nada y ponéis a la bata contenta suscríbete para no perder ningún vídeo también y hoy activa la campanita de notificaciones que me ayudaría un montón así que nada chicos os dejo con la criptobata espero que os haya gustado el vídeo e iremos actualizando noticias de luna clásica así que nada gracias por ver el vídeo como siempre nos vemos en el siguiente hasta luego chicos chao chau 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 chau